Hola, bienvenidos a Cómo lo toco yo. Mi nombre es Oscar Gratti y te voy a mostrar cómo me acompaño cuando canto o cómo acompaño a otros cantantes con la guitarra. Muy bien, el tema de hoy, Tinta Roja. Pare dos, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción del atrillo feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón jarepín, y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor rindano. Bien, en Cómo lo toco yo, siempre analizamos, antes de seguir con el estribillo, analizamos lo que pasó en la introducción y las estrofas. A veces, un estrofasol, en este caso, dio para hacer las dos. Bueno, ¿qué pasó en la introducción? Por lo menos, como lo toco yo, decidí hacer este arrastre de la sexta cuerda, que casi que lo uso en todo el tema, porque es obligado también. Y después toqué dedo uno en el traste número cinco, y dedo tres en el siete. Con el bajo ya sonando, y ahí cambia el bajo. Ahí, vuelve al la, ahí cambia el bajo. Y solamente esa, o sea, la, la y la, no hay acorde ahí. Bien, el Fa y Mi se usan mucho como apoyo. A veces en el tango se usa mucho apoyarse con un acorde, un semitono más arriba del acorde que estás tocando. Bien, o sea que esto es indistinto. Si querés lo haces, a mí me gusta hacerlo. Sobre mi callejón. Esto no es nada más un re mayor. Perdón, un do sostenido, ¿no? Perdón, un mi mayor, porque claro. Sobre mi callejón. Con un, en realidad podrías hacer acordes comunes. Pero esto. Le da eso del bajo. La continuidad del bajo. Entonces, mi mayor, re mayor. Con el do sostenido solamente y la barra. Si menor. Siete. Mi siete. Lo mismo. Bien. Por supuesto que por ahí no me sale tan prolijo, pero podés hacerlo sin tocar más el pulgar. Una sola vez tocas. Y va. Y este. Podés hacer la siete y repetir la séptima acá. Y si no. Y aquel buzón carbín. Yo le pongo el Fa sostenido porque me gusta tocar las seis notas. Pero si no, tranquilamente. Y aquel buzón carbín. Re mayor. Ahora re menor. Me voy arriba. Y aquel fondín. Re menor. Para hacer el mi acá. Donde lloraba el talo. Los acordes son comunes. Y aquel fondín. Mejor que lo he dicho re menor. Donde lloraba el talo. Pero fíjate que acá arriba suena más. Hay una conducción. El talo. Y ahí hago re, mi, la. Pero hago este mi. Mirá. Re, mi. Esto es un re y esto es un mi. Subo con la sexta también. Por lo que te decía de aprovechar las notas. Entonces. Fondín. Donde lloraba el talo. Su rubio. Esto es un Fa sostenido. O acá. Su rubio, amor, lejano. Su rubio, amor, lejano. Fa sostenido, menor. Fa sostenido mayor. Si menor. O acá. Su rubio, amor, lejano. Porque le da conducción eso. Y acá. Fa. O. Que mojaba. Que mojaba con bombín. Ahí podés hacer ese arreglito. ¿Dónde estará? Ahí me anticipo. ¿Dónde estará? Y si no, no hace falta. ¿Dónde estará? Mi arrabá. ¿Quién se rompó? Mi 10. Mi 7. Mi, perdón. Mi disminuido. ¿Vas a hacerlo acá o acá? ¿En qué rincón? ¿Eh? ¿En qué rincón? ¿Este va muy bien? ¿O este? ¿En qué rincón? Lora mía, volcán, como entonces, tu clara alegría. ¿Ves? Que son todos acordes simples. Nada más que haciéndolos arriba. ¿Qué rincón? Lora mía, volcán, como entonces, tu clara alegría. Son simples. Pero haciéndolos arriba. Te da otra sonoridad. ¿Eh? Esto es lo que yo te decía. Cuando estás en la menor, cuando te anticipas al fa. Y, mirá, si haces el fa y el la menor, te queda un fa7, un fa max7 que no está mal. Pero si no, lo tocas hasta acá. Si en la primera hay suficiente. Y ahí vamos a ese acorde o a acá. Bueno, ese son es la mayor. Porque ya entra de nuevo, sin eso, si no le vas a hacer introducción otra vez, ¿no? Si no le haces introducción otra vez, seguís derecho ya con el la mayor. Entonces, bajo tus elabazos, tras muchos pedazos, de mi corazón, paredón. Y ahí no tocas más. Esperás a que el cantor te acompañe, o vos mismo si te estás acompañando. De mi corazón, paredón. Tinta roja en el gris, el roja, es lo que te decía del apoyo. Y si no, tinta roja en el gris, de las hierbas derecho. El borbotón de mi sangre fetis, que vertí en el malbón. Mi mayor, re mayor, las, la con bajo en do sostenido. Si menor, 7, mi y la. No importa si esto no sale muy prolijo. Acuérdate que podés tocar la nota 6 al aire y seguir con los dedos, o si no. ¿Ves? Yo por ahí toco una sobra o dos. Pero eso no importa, porque lo importante es el arrastre. También podés hacer esto. Taca, 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 con la mano derecha, taca, taca. Lo importante es llegar a tiempo acá. Y ahí, acuérdate, eso le da conducción, ¿eh? Es lo mismo que hacer rato. Pero, fíjate que acá suena más bien. Donde lloraba el talo, fa, mi. Su nostalgia de bombín. Mi longa. Por lo menos como lo toco yo, ¿no? Y cierro a ver. Dos, lo suelto. Tres, dos, y lo suelto. ¿Dónde estará mi arrabá? ¿Quién se robó mi niñez? Este o este. ¿En qué rincón de una mía volcás? ¿Cómo entonces tu clara alegría? Acuérdate. Re, sol, do. Yo lo hago por ahí, lo vas a ver que lo hago más siete. Eso es distinto. De las dos maneras suena bien. ¿En qué rincón de una mía? Perdón. Se robó mi niñez. Ah, el disminuido este mi. O acá. ¿En qué rincón de una mía volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé. O sea, ese ritmo. Siempre tirando para abajo o tun-chi, tun-chi. ¿Eh? Tun-chi. Y también arrastras de abajo hacia arriba. ¿Eh? Tun-chi, tun-chi. Tun-chi, tun-chi. Bien. Entonces. Eso. Veredas que yo pisé. Malévo que lleno soy. Bien. Lo importante del ritmo es que no esté siempre presente. Eso es lo que le da también la dulzura a la parte estética del acompañamiento. Porque si haces todo con el mismo ritmo, al final cobra protagonismo el ritmo cuando tendría que cobrar protagonismo el cantor que acompañes o vos mismo. ¿Eh? Así que el ritmo, usalo poco. No, no te copes siempre usando el ritmo y además a veces tirar para abajo es suficiente. Eh... Que ya no soy. ¿Ves? Tirar para abajo es suficiente a veces. Veredas que yo no sé. Veredas que yo no sé. Malévo que lleno soy. Bajo tu sierra de raso. Tras noche a un pedazo de mi corazón. Por lo menos, como lo toco yo. Gracias. Hasta el próximo video. Bien amigos, esto ha sido Como lo toco yo. Tienen mis contactos y no se olviden sugerirme temas para realizar tutoriales en próximos videos. Si querés ayudarme, te suscribís y compartís el video. Y si querés ayudarme aún más, me invitas a un café. Te dejo varias opciones. Chau. Hasta el próximo video.